Para mí es un orgullo poder representar en el mundo a la mujer mexicana el hecho de hacerle saber que la mujer es una carrera en todos los ámbitos desde el dar vida hasta el luchar día a día por salir adelante. El boxeo era así como, nada más hombres y ya, no había vestidores para chicas. Sparring, eran muy pocas las que de verdad se atrevían a entrenar boxeo y tenías que hacer sparring con los hombres. Creo que la discriminación hasta ahorita sigue más en cuanto a la promoción, porque aunque ya es una realidad el boxeo femenil, los promotores todavía no nos valoran al 100% lo que hacemos arriba del ring, al igual que los chicos, las bolsas siguen siendo por debajo. Hemos ido mejorando poco a poco, creo que el Consejo Mundial de Boxeo nos ha ayudado bastante. Si echamos un poquito la mirada atrás, ya estamos cobrando mejor, pero todavía nos falta bastante. Creo que hace falta que todas las chicas nos pongamos así como más enérgicas. La gente que está atrás de nosotros, estoy hablando de entrenadores, managers, porque muchas veces tú dices, yo cobro 10 pesos y el promotor, no, pues te doy 5, no, es que mi trabajo vale 10 pesos. Me considero una chica necia que hace todo lo posible por alcanzar lo que se propone. Es muy difícil, la verdad, el poder compaginar de todas las cosas, el irte a trabajar al gimnasio, el dedicarle tiempo a tu hijo. Aparte estoy estudiando una licenciatura en acondicionamiento físico. Todo esto lo puedo lograr gracias al apoyo que tengo de mis papás, que realmente desde que yo empecé hasta ahorita me han dado el 100% en su apoyo. Una felicitación muy grande, de verdad. Día a día hemos demostrado que la mujer es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga y lo vuelvo a reiterar, los límites nos los ponemos nosotras mismas, podemos llegar a alcanzar el cielo si nos lo proponemos. Muchas felicidades, chicas, a todas ustedes. Gracias. 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 Gracias.